Y se reúne toda la pandilla en la noche Bajo el efecto de una dosis, un arroche Otros pensando en quitar las tapas de un coche Todo malandro ya pasando de las doce Fuego, ánimo, pura delincuencia Todo guerrero que está bajo de anestesia Hay que llevar algo de comer a la mesa Que a esas horas es vulnerable más la presa ¿Qué onda sobre esponjas de trucha? Gente rata, sale y mucha, nomás ven queso y les gusta Agarran de lo ajeno, pero les asusta Quieren que uno les pague la loquera No saben lo que es, lo que vale la moneda Gente que le trabaja en la cama se supera Está bien cabrón como se viva allá afuera De todos modos, dime qué onda No más esperando de ver cómo nos toca Aquí desde mi chan asomado por la ventana Fumándome un toque y viendo a la madrugada No soy el vigilante, pero cuido de mi padrán No más para relajar y checar que no haya falla Cuando todos duermen, cuando todos roncan Si los perros ladan es porque alguien anda Y se trae toda la bandilla en la noche Bajo el efecto de una dosis, una roche Otros pensando en quitar las tapas de un coche Puro malandro ya pasando de las doce Fuego, ánimo, pura delincuencia Puro guerrero que está bajo de anestesia Hay que llevar algo de comer a la mesa Que esas horas es vulnerable más la presa Por ahora de que sale la malía pa' la calle Robando carros sin llave, lo primero que le sale Suenan las sirenas, andan a puros judiciales Repentando los cristales, estéreo con todo y cables Andan las motoras, volando los celulares Ya no importa las edades, esto y pérez, deje mames Muchos picateros llenos de los criminales Epeñando lo que agarren, intercambiando por jale Pura ganga formando lampa Pa' sacar la papa, completar la grapa Como rata brincando la barda que nunca lo atrapa Toda la redada, madrugada, lacra la velada Fúmata, fumata, pa' hasta que se acaba Luego paga, vuelve a la sendada Necesita plata, video nuevo te atraca, atraca Se llena de toda la bandilla en la noche Bajo el efecto de una dosis, una noche Otros pensando en quitar las tapas de un coche Puro malandro ya pasando de las doce Fuego, ánimo, pura delincuencia Otro guerrero que está bajo de anestesia Hay que llevar algo de comer a la mesa Que a esas horas es vulnerable más la presa Ahí van pasando por esa esquina Más de un loco te vende medicina Esas pastillas no son aspirina Grifos y borrachos allá en la cantina Truena la metralla No pide a Dios que me des sino que me ponga Donde haya siempre sin falla Aunque me diga que no como quiera Siempre me les paso de la raya Ya ya ahí, déjate caída, grapa el sky Prendete un fly, la que se cotiza goodbye Perro, algo más malón que retumbe el cerro El que no tranza, aquí no avanza Puro de la calle dedicado pa' la raza Un megabaiza de pura mostaza Cuidado porque ya no estás seguro ni en tu casa Ando en grifos manejando Yo solamente miro todo lo que está pasando Ahora es cuando me doy cuenta de todo Que somos puros locos, bien perdidos Centrumos de reza y polvo Hoy te trajimos este ritmo, estos son Directito de la calle, directo del callejón Pa' todos estos locos, grifos y mon Que fumamos con sí mismo pa' curar el corazón Pa' toda la gente de los barrios más bajos Mis capos, pa' todos los marihuanos Sí señor, los que diario nos levantamos Con la frente en alto a darle todo el día de hoy Gracias por ver el video